Buenas tardes hoy día estamos haciendo este video de prueba que pertenece a una secuencia de videos que voy a empezar a hacer o creo que voy a empezar a hacer del espacio frente con apellido bueno para los que creen que esta hueveo que van a reírse todo el rato y todo el cuento que es un video de una talla, no, este es un video de forma así que si quieren sacarme el tiro sacarme el tiro y link y ven los videos que quieran ver de los flights que se caen y todo el rato bueno como video de prueba quiero quiero conversar bueno son unos videos de prueba referente a lo que pasa con lo que pasa de cierta forma lo que yo quiero hacer es hacer ciertas descripciones de la sociedad como como los veo y bueno compartirlo con ustedes si no bueno si no al final que esta lleno de videos de hueven haciendo estupideces y hablando huevada en el youtube que es lo mismo que sea uno mas lo que hace es que es claro es la primera vez que lo voy a hacer yo entonces claro para mi es diferente la huevada cachai es que estaba pensando hoy día que justo es el día de la madre el día de la madre chucha se me olvidó el día de la madre huevada como se llama esto el día un día muy importante en nuestra sociedad un día un día como se llama esto que tiene que ver con todo lo que son nuestros valores sociales como se llama esto el día de la mujer el día de la mujer mas importante en nuestra vida donde supuestamente se nos dio el se nos dio el se nos entrega la vida a través del pacto donde supuestamente como se llama esto donde supuestamente claro comienza todo lo que es nuestro nuestro nuestra estadía en este mundo culia de mierda y yo le digo la verdad que no estoy ni ahí con el día de la madre porque es la conmemoración de otro es la conmemoración de otra eh como se llama de otra fecha de hecho es la celebración de otra división social huevada que tienen los seres humanos porque primero primero que no existimos los humanos ya los humanos que son que podría definirse como el primer como el único animal que tiene la capacidad de generar eh de condicionar de generar los condicionados de condicionar de condicionarse a sí mismo como especie y de condicionar a otra especie esa es la única huevada somos unos primates culiados con capacidad de condicionar a otra de condicionar de condicionar de autocondicionarnos como especie y y como se llama esto y condicionar a otra especie tenemos tenemos ejemplo la la religión la religión es un reflejo condicionado la gente tiene problemas con la religión la gente de hecho toda la gente cree en alguna huevada cree en alguna huevada nística Dios cree energía que puras mierdas no evalúa ninguna huevada bueno bueno ese es un tema que les voy a explicar después en otro video bueno no tengo ningún apuro y ya me quedo referida al día de las madres la cosa es que dentro de la sociedad compuesta por los seres humanos cuando toda esta estructura está basada en en el gobierno de las minorías entonces por ejemplo cuando uno ve esta siempre la minoría es el gobierno de hecho hoy en día es más que claro tenemos por ejemplo en Chile siete o ocho familias que son los dueños del país tenemos también a nivel mundial como siete huevones que son los que gobiernan la huevada que están que son los que dirigen incluso el Banco Central y bueno todo lo que ustedes entienden y siempre ha sido la minoría entonces cuando se empieza se empieza a comportar el hombre en sociedad se da cuenta que la primera división necesaria que era para poder disminuir la sociedad y que a la vez no hubiera un peligro de la de la desaparición de la podríamos decirlo de de la familia aparece como se llama esto aparece la división interhumano de lo que es de lo que es por ejemplo la sexualidad porque por ejemplo si miramos a los griegos los griegos que claro que son de hecho son base fundamental de la cultura que tenemos hoy en día los griegos obviamente tenían esclavos tenían los ilotas les sacaban las chuchas se los culiaban les pegaban les sacaban la mierda les inventaban guerras justificaban todos sus aparatos basados en eso y bueno y en el fondo también eran sus esclavos los huevos estos como se llama esto estos esclavos estos esclavos obviamente le eran serviles pero lo que pasa que ellos como sociedad requerían también un sistema tenían que también reproducirse o sea tener hijos tener familias para poder seguirla porque a pesar de los maricones que eran y que se la pasaban muy bien dándose por el culo los huevos igual entendían la entendían que era necesaria una reproducción entonces había que hacer otra otra subdivisión que redujera un poco más el campo y que tuviera que ver con lo que significa el control de la el control de la producción y eso y eso obviamente no pensar estos planos por eso es como ya lo vemos hoy en día después de la industrialización por ese momento solamente sería una sería la proyección de ellos mismos como sociedad y obviamente se tuvo que se tomó la mayoría que en este caso como todos saben incluso creo que hasta el día de hoy en presencia mundial sigue siendo la mujer la mayor parte de la población humana entonces cuando uno ve o sea cuando uno ¿cómo se llama esto? está dividida está dividida la humanidad o sea se busca el grupo militar en este caso son las mujeres para ser reducidas reducidas en cuanto a valores todo el cuanto ustedes se dan cuenta que ellos las requerían porque eran griegas o sea las mujeres dentro de esa cuestión eran griegas eran parte del pueblo no votaban ni una hueá nunca salió para ni una mierda el voto pero de donde refiero que no tenían ningún tipo de participación entonces esa no participación esa desaparición de un segmento humano se basaba si ustedes lo ven o sea ¿cómo tenemos que verlo? si no tenemos que ya para la hueá de andar analizando la hueá en los contextos mismos y en el fondo tú tienes que ver cómo te afectan los diferentes fenómenos para poder establecer un para poder establecer tu realidad de ahora si ya lo mismo lo que pasó antes y que te engañe la perspectiva de los hueones de la época y todo esa hueá ya no es como se llama esto eso ya no es necesario o sea siempre claro obviamente buscando cuando uno quiere buscar porque eso tiene que ver con la filología o con la esterología cuando la gente está buscando está buscando cómo se llama esto los comportamientos y de cierta forma como se dice tratando de no justificar dicen ellos no justificar pero expresar de forma correcta la hueá refiriéndose a lo que nos afecta a nosotros como sociedad la hueá no tiene o sea no es la bueno ustedes lo pueden buscar si van a ver miles de hueones que van a hacer ese tipo de inscripciones de hecho tienen que ser los mismos hueones con los que yo mismo también eh estudiado así que realmente eso no vale la pena lo que yo obviamente les quiero hablar de lo que es de la perspectiva el análisis de lo que nos sucede a nosotros a raíz de ese comportamiento bueno volviendo al tema del de la mujer entonces los tipos llegan y segmentan segmentan un un grupo humano dividido en su capacidad reproductiva porque ustedes no dan si ustedes se dan cuenta realmente las mujeres no existen si las mujeres no como se llama esto son una institución son parte del son parte son otro son otro estamento otra institución generada por la sociedad porque realmente lo que somos todos somos seres humanos esta hueá esta hueá de humanismo y todo me da lo mismo la hueá es que siendo siendo humanos como siendo siendo seres humanos tenemos una pequeña diferencia que puede que es nuestra capacidad reproductiva que tenemos por ejemplo no sé la mujer que podemos llamarla directamente reproductiva que podría ser el humano directamente reproductivo y tenemos los hombres y tenemos los que nosotros denominamos en la actualidad hombres que son los como se llama esto indirectamente reproductivos entonces claro porque nuestra reproducción no la tenemos nosotros internos nos encargamos de la cuestión nos generamos bueno todo lo que tiene que ver con la biología entonces cuando uno se encuentra con ese cuando uno o sea cuando la sociedad eh que empieza a comprender lo que significa el poder que empieza a entender cómo se tiene que se tiene que manejar ciertos factores para adquirir ciertos beneficios se toma el segmento humano directamente reproductivo y se le somete y eso por lo menos eso por lo menos es la estructura de lo que es la estructura en la cual está basada nuestra sociedad contemporánea bueno llegamos a la actualidad saltémonos toda la hueá y y llegamos a la actualidad y hoy en día tenemos el famoso día de la madre el día el día de la mujer que nos dio a luz y que nos entregó esta mierda vida y te das cuenta hueón que este festejo tiene que ver con cómo chucha se sigue haciendo cagar al mismo segmento humano y aún así se le divide aún más se le se le vuelve a segmentar o sea ya cuando ya los seres directamente los seres humanos directamente reproductivos determinados como mujer determinados como mujer porque como le digo mujer es un término realmente podríamos hacer todo todo se puede hacer somos increíblemente similes podemos hacer todo lo mismo somos como dice como mal dicho pero somos iguales pero nuestro español en español como que nuestra lengua se entiende así somos iguales entonces nuestra nuestra ¿cómo se llama esto? nuestra identidad con eso que después con el tiempo se pasó a llamar género y toda esa hueá se basa justamente se basa justamente en eso en la capacidad en la capacidad reproductiva porque obviamente cuando una mujer tiene la capacidad de generar otro ser humano es lo mismo que si tú lo ves en términos actuales es lo mismo que una fábrica entonces claro si tú estás produciendo así como se controló así como Estados Unidos ha pretendido todo el tiempo controlar los chinos que son los que producen la hueá controlar a Sudamérica a Latinoamérica con la producción de recursos es lógico que también se esté controlando la producción de un humano a través de lo que es la de lo que es un de lo que es la mujer por eso que por eso que se utiliza tanto como como promoción sexual o sea todo te venden un auto todo te venden un auto te venden te venden las mismas putas tenís toda la hueá tenís toda la industria pornográfica porque porque también se entiende que aparte de la producción obviamente que tiene un segundo factor que somos somos los hueones tenemos que tener o sea que y que tenemos una pulsión muy alta sexual obviamente funciona así funciona así generar imbéciles culiados con un alto nivel con un alto con una alta pulsión sexual y después lo convertir en y obviamente generar lo opuesto lo deseado lo convertir lo convertir en objeto y así es que los hueones producen y me moví la rueda el asunto es que estos mismos hueones que convierten y convierten a estos seres humanos en mujeres que que una nueva que básicamente como término es lo mismo que esclavos porque justamente tienen como lo mismo derecho que los esclavos desde la antigüedad pero obviamente con participación o sea con una con el beneficio nominal de pertenecer a los pueblos esta mina esta mina o sea toda esta guada de las mina y todo el cuento realmente no tiene porque por ejemplo tenemos que ver que las festeja que es lo que está festejando cuando hace el día de la madre está festejando que es la razón por la que se le paga menos a las mujeres porque se puede convertir en madre es la razón de que el día de la madre es la razón de cómo se llama esto de cómo tú dividís más o sea dividís más partes para reducir el sueldo del de cómo se llama esto del empleado porque tiene hijos y así y las y obviamente se le rebaja el sueldo porque las hueonas pueden quedar embarazadas aunque hay muchas mujeres que no tienen derecho sacando la cuenta del tiempo de los meses que están en cómo se llama esto que están que tienen de de preparto creo que se llama al final toda la vida que se trabaja obviamente paga unas cien veces lo que hablando solamente en los términos de lo que significa su sueldo porque lógicamente no representa ni siquiera el 10% de la producción bueno pero hablando como que dice siendo crédulo entonces claro que no tengo ganas de festejar la hueá porque en el fondo lo único que veo es que una persona a la cual yo quiero mucho se está se le hace un día culiado para tratarla como la mierda hueón ¿cachai? si en el fondo hueón son las mamás las que están todos los días en los hospitales hueón y son las mamás las que se hacen cargo de sus propias mamás que son las viejas culiadas son las mamás las que son las mamás las que eh eh le buscan los calcetines los hueones las mamás las que se ponen tristes cuando los hijos puras hueás loco puras hueás entonces yo no puedo estar festejando que un ser humano hueón se entregue se entregue tan libremente a la imbecilidad po si la hueá la hueá es imbécil po a mi me choca por lo menos yo no soporto esa hueá yo no entiendo el el como se llama esto ese ese parámetro hueón si al final hueón puta tu te ponías a pensar y decís chucha hueón eh a que hora a eh a que hora hueón nos volvemos a reconocer como seres humanos po hueón si puta hueón tenemos toda una hueá tenemos toda una agraviente y que obviamente porque como todas las conmemoraciones como todas las fiestas culias tienen la tienen como ese fin reivindicador po si esa es la hueá si eso es lo que a mi más me choca porque yo no puedo entender la hueá de la reivindicación culia el la la reivindicación a mi gusto es la es la como se llama esto es la manifestación directa del del como se llama esto de lo que es la de lo que es la opinología po hueón de como de lo que es la opinión de lo que es la mierda la opinión ese de ese bicho culia yo creo que la opinión hoy en día se ha convertido en la nueva en la nueva religión así como fue la en la forma con la que se controlan los seres humanos cuando ustedes por ejemplo ven eh como se llama esto ven por ejemplo lo que es la religión bueno todavía hay gente que cree que me disculpen los cristianos yo no tengo problemas mi abuela es cristiana yo estoy pero la hueá es mentira entonces no existe ese dios culia pero sin embargo te la meten y de hecho incluso para los que se hacen llamar ateos todavía existe dios porque los hueles se rigen bajo los mismos canones morales para exigir a dios obedece la misma ley que tienen que ver con la misma bondad y o maldad del individuo cuando la hueá cuando cuando se ejecuta se ejecuta el como se llama esto el eh el acto el fenómeno cuando el individuo hace cualquier hueá el loco tiene la el loco como se llama esto tiene la tiene la tiene la carga moral siempre entonces que es lo que pasa esa moralidad yo creo que los hueles cacharon que la religión y de hecho lo ha ido perdiendo fuerza imagínense el año pasado hueón claro 2012 el 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 como se llama esto el los directivos del como se llama este hueón no fue Cameron fue el otro hueón el fue Cameron de Inglaterra el estos hueones del FMI porque llegan y declaran al vaticano en quiebra hueón porque no están ahí porque hoy en día la religión si obvia lógicamente es un poder pero los hueones no pero ya no son por ejemplo no se aquí en Chile yo creo que debe ser de las partes donde han tenido más poder así como evitando que vengan bandas de error como Iron Maiden en los 90 o como por ejemplo hasta el año 98 cuando aquí eh se hicieron cargo de las jocas se acuerdan en el 97-98 cuando eran las jornadas eran las jornadas católicas sexuales po y el estado las introdujo recuerden que no querían venderle condones a los menores de edad se hizo como una ley que quedó la caga que la iglesia se negaba por la por la hueá de los condones a un año del 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 cambio de siglo supuestamente a un año del año 2000 si no si no lo creen incluso hasta el mismo carrasco eh el hueón del Quilapayún tiene un tema que se llama Me gusta Chile que lo pueden buscar en Youtube y ver y ver que la hueá dice pues si Chile peleaba contra el condón hueón ¿cachai? Chile peleó contra el condón entonces y como te digo y ante esa hueá los hueá los católicos culiados mostraban su hueá de de ¿cómo se llama esto? mostraban su hueá de osea sus jornadas sexuales que eran en el fondo la estaban puro manteniendo hasta donde llegaba su poder hasta que la gente los mando a la mierda y ahora hoy en día por lo menos por lo menos no son un poder tan eficiente siempre la hueá de que el poder que se está implantando ahora es el famoso poder de la opinión que mierda la opinión puta la opinión es la excusa perfecta para que una persona que no tenga no tenga el más osea perdón que tenga el más mínimo conocimiento haga eh haga patente su capricho bueno su voluntad que en el fondo es un capricho porque no tiene ningún tipo de respaldo eh racional detrás lo hace manifiesto lo hace manifiesto a través de la opinión pero sin saber ni mierda hoy en día de hecho imaginen que el 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 dicho culiao de la de la opinión se es es tan eh está tan arraigado que imaginen por ejemplo cuando uno hace un un como se llama esto una descripción por ejemplo yo por ejemplo no se yo les digo por ejemplo ya contemos una weá es una weá que todo el mundo sepa y yo digo por ejemplo en 1973 ya fue el golpe de estado en Chile no que vamos a hablar de esa weá bueno fue el golpe de estado en Chile entonces yo llego y les digo no se y por ejemplo en esos años fue cuando toda la desde ese año en adelante fue cuando toda la teoría de Friedman de Milton Friedman se implanta toda la teoría económica pero hacia al callo se implanta en Chile entonces por ejemplo yo te digo yo digo y cuando se implanta esa cuestión se va se implanta o sea se hace para validar la piedra angular de todo lo que es nuestro sistema económico actual que es la caducidad programada la caducidad programada que puede parecer puede parecer un pequeño puede parecer una weá tan tan insignificante con respecto a todo lo que son los poderes económicos pero que usted no lo crean como le acabo de explicar en la piedra fundamental del del sistema que nosotros vivimos o que tenemos porque por ejemplo cuando justamente hablando de lo que es hablando de lo que cómo se llama esto de lo que de lo que es Chile digo lo que fue eh cuando se implanta cuando se implanta el modelo económico tan abrasivamente como se hace en Chile durante la dictadura del Pinocho lo que lo que están evaluando es ver la forma en la que cuando las personas están consumiendo el sistema porque este sistema es un sistema de consumo entonces la gente que está consumiendo el consumo como es el mismo patrón exactamente el mismo patrón que la que todo el resto de la causa del programa que quiere decir que una persona consuma un producto que se le va a echar a perder pero que en el fondo pierda la confianza en el producto y pueda seguir consumiendo ya esa es la base esa es la base ese es como quien dice el respaldo eh o sea esa es la base eh lingüística del del cómo se llama esto del de la 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 Argentina, con el agua del corralito, y después obviamente ustedes lo ven en el euro, que se implanta el euro se implanta en el año 2002 y en el año 2011 ya de nuevo el agua está, comienza la crisis, en Europa por lo menos con el agua del euro, a pesar de que había, aunque porque ellos dicen que no, porque se vino la, que se fue la crisis de Estados Unidos en el 2008 de los créditos suprávitos, que obviamente es cierto, pero la implantación a cabalidad del sistema económico tiene esa manifestación, que el agua dura nueve años, eso es un proceso, entonces la gente llega como que la gente va a hacer una patrita porque obviamente se le rompió la hueá, van a empezar a hueá como hueá los estudiantes, el año pasado, o sea el 2011 y todas las máquinas, y la gente va a empezar a hueá y luego como sea más, todo lo va a seguir consumiendo, eso por lo menos es lo que ellos han determinado como caducidad programada de nuestro, de lo que significa el sistema económico, porque siempre, porque desde el año 29 que se tiene muy claro que las crisis son donde más ganan, es donde la gente se vuelve más tortita, donde la gente más gana, entonces en estas crisis los hueones, es cuando los hueones obviamente se forran, obviamente para que ustedes sepan, porque por ellos, y por eso hacen las guerras y todo, porque las guerras también son un tipo de crisis, de hecho son las crisis más económicamente rentables porque los hueones se compran armas, mueven sus cargas de industria, entonces bueno, los hueones cuando obviamente tienen, por ellos tendrían este mundo completamente en crisis, de hecho lo tienen, pero siempre los hueones se dan, o sea los hueones siempre tratan de esforzar un poquito más la tuerca para poder generar más, pues esto, y eso obviamente los hueones para que no les quiera cagar, los hueones lo mantienen más o menos cada nueve años, por eso que, y eso obviamente se testeó en Chile, bueno, toda esa, cuando yo por ejemplo hago una descripción, hago una descripción como esa, hay personas que pueden, hay personas que, de hecho imagínense que tengo que decirlo así, que pueden no estar de acuerdo, pero entonces me, pero saben cómo se manifiestan diciendo, bueno, esa es tu opinión, y yo les digo, eh, 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 pare en un momento, yo no estoy opinando, ¿por qué? porque lo que yo acabo de hacer es una descripción de un fenómeno, cuando yo describo un fenómeno, así como cuando tomo este cenicero, y llevo y lo coloco acá, en la mesa, y coloco mi, y coloco cómo se llama esto, la opinión es justamente la que hace que, por otro ejemplo, para ti esta hueá es buena, para ti es buena que lo hace aquí, para otro hueón que está viendo la hueá tan, esta hueá es mala, ya esa es la opinión, pero la descripción del fenómeno es esta, que yo lo, o sea, cuando yo estoy conversando estoy tratando de hacer de que esto, estoy describiendo que, ¿cómo? o sea, estoy describiendo que coloqué esto aquí en la mesa, y se acabó, no estoy, no estoy dando el juicio, no, la opinión es la que mantiene esa moralidad, la opinión es la religión que ya, y hace patente la antigua religión cristiana, o bueno, que nuestros, que tiene que ver con nuestro sistema legal y todas las mierdas, la opinión mantiene ese, mantiene como se llama todo ese canon moral, pero la realidad es que no, la hueá no es así, porque si en el fondo, tú tenés que, o sea, sobre todo en la actualidad, ya basta, si tú querés romper con esta hueá, tenés que olvidarte completamente de la, de la como se llama esto de la opinión culiar, si la opinión no sirve para ni una mierda, porque si en el fondo es lo mismo que tú opinís que esta hueá está bueno, o que opinís que esta hueá está mala, porque la hueá la hice, ¿cachai?, y eso es lo que se tiene que hacer, se tienen que buscar sistemas descriptivos, la gente tiene que comunicar, primero volver a comunicarse descriptivamente, eso es lo más necesario, segundo, o sea, volviendo al tema de lo que significa la reivindicación, porque así comenzó este asunto de la opinión, la reivindicación es una de las mierdas que obviamente hace manifesto este asunto de la opinión, es un, es un instrumento, es un instrumento, ¿cómo se llama esto?, que se utiliza con mucha frecuencia, como, como bandera de lucha, y que hoy, y que en, en expresión real, es con la hueá que más se cagan de la cabeza los pachos culeados, por lo que, porque se ríen de vos, porque, o sea, no sé si se han dado cuenta, que mierda es la reivindicación, reivindicar es pedir, po weón, cuando tú vayas una hueá del, cuando tú vayas así, cuando veas los maricones del móvil, o las minas culeadas de las feministas, y van a hacer una marcha, y se ponen en la hueá los mismos estudiantes culeados, fredos, weón, weón escachado, y van a la, y van a, ¿cómo se llama esto?, y van a la, y van a hacer la marcha, y van a decir, no, nosotros queremos esto, quieren, tienen petitorio, porque obviamente, porque la reivindicación se pasa por pedir, po weón, y tú, ¿cómo mierda querís reivindicar, weón, si el Estado, weón, mira, imagínate que los weones lo que están pidiendo es que han estado como nosotros, po weón, porque eso, mira, es que no entiendo, weón, la weona duerme con un culeado que también trabaja doce horas al día, y que se pega, weón, dos horas de viaje para la pega, todas las weas, ¿cómo mierda no se da cuenta, weón, cuando exige, o que el hermano, o que el papá, y todas las weas, y no se dan cuenta, no se da cuenta, lo mismo que el fleto, que no se da cuenta de que el weón, no tiene ningún beneficio más que él, o sea, que él es tapalollo, si eso es lógico, po weón, si la wea es re fea, pues si es feo que se metan en tus weas, pero, 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 weón, te ir reivindicando, weón, o sea, estáis yendo a pedir, weón, que se te dé entregue esa, weón, olvídate, po weón, o sea, anda de la chucha, weón, si vos, weón, esta weón querís cambiarla, weón, no va a ser de una reivindicación culeado, la reivindicación es un, es un, es una mierda, po weón, porque lo único que hace es que existan estructuras que se encargan de pedir, que obviamente después te manipulas y como lo hace el Partido Comunista, como lo hacen todos los weones fachos culeados, que se encargan de manipularte, para que lo, ellos, ellos dicen, no, nosotros te gestionamos tu petitorio, y después tú, y después nosotros, como se llama esto, nosotros lo gestionamos, y tal cual, tú relájate, y después, obviamente, se van convirtiendo en cúpulas de poder, y en el fondo van situando sus perros, weón, sentados, como teller, que está todo el tiempo sentado, fachos culeados, y, y cómo se llama esto, y ahí los weones, y el weón se queda ganándose sus palitos culeados de, de diputados, y claro, todo el tiempo, los weones salvando la raja, po, entonces, claro, justamente, bueno, eso es un, eso es como quien dice, el pelo de la cola, pero sucede, también es parte de lo que es la reivindicación, y los weones te controlan a través del sistema, de lo que es la reivindicación, pero lo que lo vale perjudiciar, es que la reivindicación, en ningún momento, porque no lo pretende, porque no lo tiene, intenta sacar al weón, pues si la weón, entiende que esta weón está la cagada, porque están los mismos weones de asesinos, po, se tiene que sacarlos, po, la idea es sacar a esos culeados y matarlos, entonces tú, no podiste estar pensando en reivindicación, por eso esa weón está mal, están locos, po, lo que se tiene que hacer, es pescar a los culeados, sacarlos a matar la raja, cagarlos a balazos, po, no teníamos armas, son un país culeados armados, ahí trafican, obviamente, y los pacos también, que son unos ordinarios culeados, le venden armas a la gente, pero en Chile no tiene un volumen de armas, por lo menos como más fantasmas, pero, pero, y menos el cerebro, porque para ser una weón así tenés que tener el cerebro, y este es un país culeado cefalo, no, la gente culeada es muy tonta, por eso se la pasa, puedo reivindicando, la gente culeada es muy imbécil, es masivamente estúpida, porque se, porque como se llama esto, se, es completamente respetuosa del, del como se llama esto del sistema culeado, y los weónes, claro, se sientan y, y como se llama esto, y hacen caso, no, es por decirla, weón, yo no, hoy día no ponen la marcha, porque tengo pega, ya, hoy día, y que, y bueno, y los weónes que, y también están de otro lado, ah, este weón, que es pajero, no quiere ir a la marcha, weón, la marcha, weón, sirve para ni una mierda, weón, mira, tenís todo el 2011, weón, cuántos weónes en la calle no pasó, ni una mierda, weón, que ya dices, bueno, lógicamente, eso se encarguró el partido comunista, weón, pero, yo, en otro video que sale, si, que esta weón, esta weón, no se, weón, si me dan ganas, weón, en otro video yo después les voy a, voy a leer eso, yo, porque yo estaba hablando el día de la mamá, y la weón, cachan, y cuando tú, pensás, yo, por ejemplo, yo quiero, mi vieja, de hecho, mi vieja es, puta, es mi chimpancé, po, yo le digo, puta, yo le digo chimpancé, po, entonces, por ejemplo, yo le digo, yo veo al chimpancé y lo quiero más que la cresta, po, por ejemplo, el chimpancé para mí es un, es un ser importante en mi existencia, refiriéndose a importante, no solamente por una hueá afectiva, que la quiero, no, eh, yo estoy siempre cuestionando mi, o sea, estoy siempre tratando de llegar mi vida pasado, eh, viendo que, o sea, viendo que el chimpancé esté bien, po, yo no, yo, y eso yo creo que es una de las hueás que yo le agradezco, que, que me pasa, porque tengo un agradecimiento con mi vieja, mi vieja a mí no me educó, po, o sea, yo me creí con ella, estuve todo, todo, he estado toda mi vida con ella, pero mi vieja siempre fue, eh, me permitió, ella fue la que me permitió a mí no, no educarme, po, o sea, ella me dejó hacer todo lo que soy yo, por mi propia voluntad, o sea, mal, mal o bien, pero, lo he, lo, malo, que es justamente cuando, es cuando empieza a entrar la moral, por mal o bien, porque me estoy cuestionando esta hueá, para que se den cuenta que, incluso una persona andose, eh, tomando, o sea, reconociéndose en el entorno, se ve afectado por la, por la hueá moral, pero la realidad es que sí, esta, esta hueá soy yo, mi mamá no se metió en nada, no, a lo más, no, claro, obviamente me mandó a la iglesia, un par de veces, porque como era canuta, pero, en cierta forma, mucho de eso, mucho, mucho de lo que soy, yo lo decidí, entonces, yo estoy muy agradecido a esa hueá, entonces, yo, de verdad, quiero mucho al chimpancé, y, y la hueá, y claro, entonces, de repente, un igual, puta bebé el chimpancé, que tampoco, que, que, que como se llama esto, que, que, que no tiene esa, no tiene, por ejemplo, esta misma concepción que tengo yo, y para ella, este, el día de la madre, pues, entonces, como le hago, porque, para que se den cuenta, porque cuando uno es un flerte culiado, que vive en poblaciones de mierda, tenís que enfrentarte, hueón, a los problemas más hueón en la tierra, pues, porque ser pobre, hueón, eso, es con que tú, cuando tú soy pobre, hueón, tenís que, tenís que, como se llama esto, tenís que olvidarte de la solución lógica, que generalmente tiende a ser muy sencilla, porque, porque es lógica, porque está ahí, porque existe la voluntad, manifiesta de la opinión, y donde tú te olvidás, y donde tenís que, tenís que andar lidiando con puras hueás, por loco, porque, hay un montón de hueás que se solucionan, como tú, y tú sabés que se solucionan así, porque yo tomo esto, lo coloco aquí, y se acabó la hueá, pero, como está la hueá de la voluntad, está expresa la opinión, no se pueden manipular así, no se pueden, no se pueden controlar así, entonces, tú, tú, cómo se llama esto, tú, vení, yo caí con eso, bueno, la cosa es que tengo, tengo esa hueá, porque, y esto dentro de mis problemas, como te digo, que estés no tan lógico, como no quiero, como explicarle a alguien, que te voy a festejar, porque esta hueá no, no funca, porque, en el fondo, estamos festejando que te hagas mierda, si no quiero festejar, que te hagas mierda, yo te quiero, ¿estáis?, y, yo, yo te quiero todo el cuento, y no puedo festejar que esta, que, que, porque me lo dice, me decía, esta misma sociedad culiá, eh, porque me dice, esta sociedad culiá, eh, tengo que festejar, todo el día, y toda la hueá, tengo que ver que, todo el vínculo que tengo contigo, y, y el afecto que tengo contigo, existe, 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 existe socialmente este puro día, pues yo, no, no es así, pues yo, 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 no, 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 gano mucha plata, no tengo mucha plata, pero, cuando le compro una bolsita dulce a la vieja, no sé, pues le compro, siempre estoy pendiente de ella, entonces, como que esta hueá a mí me, me hiere, porque, en el fondo, me está generando un problema con una persona que quiero, con muchas personas que quiero, porque son muchas mamás que yo no saludo, y que no estoy ni ahí, porque, obviamente, no quiero ser, puta, eh, porque no, no, no me gusta la sociedad culiá, o sea, ahora mismo, y que, y que, y que está claro, eh, esto se ha convertido en un aparato discursivo, lo que estoy diciendo, porque, eh, del momento que estoy grabando un video usando una cámara culiá, y que la hueá se va a YouTube, la donde van a estar todos los hueones viendo la hueá, bueno, no todos, pero, quien quiera ver una hueá tan fome, eh, 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 como se llama esto, eh, los locos no, o sea, la hueá me, la hueá, la hueá, la hueá, vuelve a ser social, así que perfectamente también podría ser un regalo a mí nomás y todas las más, pero yo, en este caso no, porque esta hueá a mí me afecta más, po, a mí me afecta porque la quiero, po, entonces, y quiero un montón de mamás, po, entonces no quiero, eh, 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 tener un cierto roce, ¿cachai?, mira, me ha pasado también muchas veces con la hueá del matrimonio, por ejemplo, yo tengo que siempre estar explicando, que yo no me caso, ni me voy a casar nunca, yo no, no, perdón, me voy a casar si, por ejemplo, me voy a otro país, y necesito la visa y el matrimonio es la única alternativa, lo voy a hacer, porque voy a hacer el cumplimiento de un trámite que va a ser necesario, no sé, po, hay, hay ciertas formas, pero yo no, ¿cómo se llama esto?, yo no creo, por lo menos aquí en Chile yo, o sea, no sé, porque igual de repente uno se pone hueón, porque uno no puede tampoco, tampoco puedo omitir o puede suponer que no va a ser hueón, porque uno, eh, eh, los hueón, sobre todo cuando sois pobres, si sois pobres, eh, es una de las, es una de las manifestaciones más cara que soy un saco hueón, te podéis poner hueón y te podéis, no sé, te podéis, no sé, enamorar y la loca te dice, ah, te casas ahí, y chao, y vos te agarras las hueón y te casas ahí, po, bueno, no sé, pero aquí por lo menos, yo no lo voy a hacer porque, y siempre tengo que andar explicando esta mierda, porque yo realmente, la razón por la que, por la que estoy contra el matrimonio, es que yo no puedo, no puedo entender que tenga que validar mi amor, porque yo realmente cuando estoy con la razón es porque la amo, no tengo, yo no sé, no, 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 no me gusta la, la cómo se llama esto, eh, compartir así, tan vagamente, y a mí me gusta, a mí me gusta expresar afecto, entonces, cuando yo estoy con alguien es porque realmente lo quiero, pero yo no quiero, y lo que no entiendo es por qué mierda tengo que validar mi amor por esa persona, validar lo que yo siento por esa persona, ante un estado que a mí no me ha dado nada, no me ha dado educación, no me ha dado salud, no me ha dado ni una mierda, po, hueón, los hueones, en el fondo lo único que he hecho toda la vida es cobrarme mínimo, un mínimo de un 20%, me pensé que el IVA más, y lo estoy promediando porque sacando la cuenta lo que los hueones me cobran los pasajes de micro que tiene el impuesto a la vencida, así, el 20% es muy poco, que los hueones me están sacando un quinto de toda mi plata durante toda mi vida, hasta cuando era pendejo me compraba un dulce, ¿cachai?, para locarme y una hue, y entre esos coches sumadas tengo que validar mi... tengo que validar mi, ¿cómo se llama esto?, mi... tengo que validar mi amor, que sea la cresta, yo por eso no me caso, si realmente yo puedo, yo creo que podría compartir, ahora que estoy más viejo, hueón, compartir mi vida con... una, compartir mi vida no sé, hueón, yo parece que no, yo la verdad que todavía no pertenezco, parece que estoy desconfigurado, estoy en una hueá, estoy fuerte, estoy disociado, porque yo todavía no pertenezco a la hueá de la, de la... no tengo todavía la mentalidad del desecho, de lo desechable, lo digo, que la hueá sea duradera, pero la hueá... o sea, duradera así como eterna, no, pero, pero, que tenga que durar su año en la hueá, si tengo un computador culiado viejo, tengo, me entendí, me manejo con hueá vieja, no estoy ni ahí con... nunca me compro ropa, no estoy ni ahí, tengo todo... no tengo esa... no tengo esas predisposiciones a lo desechable, entonces me gusta más la... me gusta más compartir, pues yo eso no lo hago, y lo mismo me pasa con... como le acabo de explicar, así como me pasa con el matrimonio, me pasa con la... con la hueá de las madres, po, que tengo que andar explicando hueá, hueá que deberían ser obvias, po, ¿cachai? esa hueá debería ser obvia, que no tengo por qué validar este día culiado, tengo que esperar este día culiado para validar, y aunque todo el mundo dice, no, porque ahora son... ahora son parte de los esloganes, po, todos los días son el día de la madre, todos los días son el día de la mujer, y toda la hueá y nada más, no hueá, yo no acepto esta sociedad culiado, y por lo tanto no acepto tampoco que los hueáes me enfocan el día que yo tengo que hacer la hueá, no requiero esta hueá, po, y puta, me da lata, tengo... tengo esa... esa... como se llama esto... tengo esa rabia, po, soy un resentido, po, soy un resentido social, y es lógico, po, po, sino no... como se llama esto, he recibido puro maltrato, lógicamente eso me va a convertir en un ser resentido, po, y obviamente mi resentimiento se va a ver, se va a hacer... tengo que hacerlo manifiesto de alguna forma, lo... yo no entiendo quedarme callado y estar así encerrado, la hueá me... yo adentro siento que la hueá me quema, que tiene que explotar, po, entonces... no la quiero, no la quiero, y justamente por esa hueá tengo problemas, po, me da lata, yo, yo realmente, quizás como muchas personas hablando de una sociedad igualitaria y toda la hueá, yo realmente tampoco creo en la igualdad, la igualdad culiado también es una mentira, porque de hecho, en base a la igualdad se tiene un montón de estamentos, incluyendo las leyes, que supuestamente son para todo igual y que las hueá... su misma existencia es la corroboración de que son para romperse porque no le llegan nunca, o sea, nunca un rico culiado paga ni una hueá, po, ¿cachai? Más raro que un rico en la cana, po, ¿cachai? entonces no pasa esa hueá, aunque los hueones son los hueones que más vulneran la ley, po, entonces los hueones no pagan las imposiciones, los hueones evaden los impuestos, los hueones hacen la hueá que quieren, ¡cachai! tienen que pagar menos impuestos y los evaden, si son una mierda, entonces... realmente hueón, no creo que hay una... no creo en cómo se mastone una hueá de... lo más grande es la sociedad culiado y la igualdad hueá, ¿cómo voy a creer en una hueá que no sucede? pues eso lo estoy diciendo, de hecho, con eso comencé con la hueá de no... yo no estoy opinando que la hueá sea mala ni buena, simplemente la hueá no sucede, lo que sucede es que la ley culiada la tengo que cumplir yo, que soy un flexte culiado que vive en una pobla, la tienen que cumplir los hueones más cuma y los hueones más... y obviamente ahí para arriba no cumplen ni una mierda, ¿cachai? la ley, por ejemplo, que en Chile no está permitido el aborto y las cuicas culiadas hacen los abortos afuera, entonces, puta, si la hueá... en el fondo la única hueá que se puede creer es que hay un poder culiado manifiesto a través de una moneda de ficción, po. entonces, claro, yo no... puta... ojalá hueón que... yo ahora, no sé, podría seguir hablando ahora de caretes hueás, pero quiero ver como quiera, ver como le digo una prueba y a ver si... le hago otro video después, po. bueno... que estén bien, po... dentro de todo... esta cagada conchizumaya sociedad, po. ¡Nos vemos!